Para conmemorar 200 años de la llegada a Oaxaca del sacerdote y político costarricense don Florencio Castillo, la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca recibió en sus instalaciones al diputado de la fracción Frente Amplio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, José Francisco Camacho Leiva, y al investigador y sacerdote Manuel Benavides Barquero, biógrafo del ilustre personaje. Y darnos cuenta de que en este estado se reconoce la memoria, el esfuerzo de un ciudadano costarricense como lo fue Florencio del Castillo, quien además fue nuestro primer diputado ante las Cortes de Cádiz. Es para nosotros realmente un momento de reflexión con respecto a nuestra corta memoria histórica muchas veces. Por eso el agradecimiento eterno y fraterno por parte del pueblo de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por este reconocimiento a este honorable personaje de la historia nacional e internacional. Camacho Leiva llamó a los diputados locales a reactivar la cultura, trabajo y economía entre ambas entidades. Tenemos que reactivar esta posibilidad cultural que se nos presenta porque ya anteriormente había habido un hermanamiento entre el municipio en donde otrora naciera don Florencio del Castillo y el municipio de Oaxaca, el cual de alguna manera se quedó dormido en el tiempo, pero hemos querido revivirlo con este nuevo hermanamiento ya ahora entre congresos del Estado y de la República de Costa Rica. Para concluir, el diputado costarricense agradeció el homenaje que realizaron los diputados del Congreso local. De verdad que para mí es un honor el haber podido venir esta mañana a este homenaje tan importante, a este ilustre costarricense, a este ilustre ciudadano de la América Latina, de la América hispanoparlante. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.